Ya sabéis que yo de Fortnite no entiendo nada, pero aquí está, Deadpool, ¿no? Este es, sí Ese es el pase Pero hay evento, ¿dónde hay evento, tío? Y en el juego, bueno, no me ha dado tiempo a entrar, así que no lo vamos a ver Pero hay evento, tío, espérate, voy a ver a alguien a ver si lo está haciendo No hay ningún evento No hay ningún evento, chavales Está aquí el pase Al pase de la batalla Del amigo Deadpool Bueno, vamos a pillarlo, ¿no? O sea, tenemos aquí, a ver Joder, hermano, no dura nada Tío, que no termina el maldito de estos, tío Mira Hermano, ¿no termina la vida o qué, tío? ¿Qué cojones? Creo que es el gesto más largo de la historia, chavales Definitivamente creo que así lo es Es el gesto más largo de la historia Y yo... Espérate, vamos a esperar Ahora está lo de dentro mucho más oscuro ¿Qué cojones, tío? Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa Antes no estaba el humo ese que estaba dentro Se estaba estropeando el microondas Espérate, espérate Ay, pensaba que le iba a sacar ya Bueno Pues aquí estamos Nah, esto creo que ya es un bucle, ¿no? No termina ese baile, vale, vale Sí, 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 o sea, es un bucle, es un bucle O sea, tal cual Pasando ¿Qué hijo de su madre? Aquí tenemos el nuevo mazo ¡Hola! Qué guapo, tío, la delta Está guapísimo Y este es el lote Con todo ¿Esto qué es? Es lo mejor que he visto en mucho tiempo, eh Os lo digo en serio, tío Vale Vale, tenemos el lote Que se puede comprar por 2.000 pavos Y tenemos el pase de batalla Más 25 niveles Me voy a comprar el pase de batalla Más 25 niveles, ¿no? Obviamente Vale, vamos a comprar esto, va Tienes que comprarte el pase para desbloquear Ah, que me tengo que comprar el pase de esta temporada No me jodas, no me digas eso, tío ¿En serio? ¿Really? ¿Va en serio, tío? O sea, se puede ser más desgraciado que yo, tío Bueno, da igual Yo creo que si me lo compro Podré Nah, nah, nah Yo creo que no hace falta, tío Yo me lo voy a pillar Y a tomar por saco Allá que voy Eh, un segundo Vamos a ver Este es el pase de batalla Soy el traje secreto del pase de batalla Ah, vale Bueno, pues me lo pillo y ya está, ¿no? Bueno, me lo pillo, chavales O sea, no hay más nada que hablar Vámonos Vámonos ¡Ay! No, tío Se me ha olvidado lo más importante, tío Chavales Soy tonto, tío No estoy apoyando a nadie Se puede ser más retrasado, tío Se puede ser más retrasado Código Daddy Red Fornit, hombre Madre mía, chicos Espero que no os pase lo mismo que a mí, tío Espero que no os pase lo mismo que a mí Porque, madre mía El retraso Arroba.com, eh O sea, retraso a niveles ya supremos Tío No me acuerdo de mi propio código Es que de verdad, tío Flipo Bueno Al menos el lote me lo he olvidado comprar conmigo Tío Más retrasado y no nazco, eh O sea, impresionante Vale, el lote Ahí está Código Daddy Red Fornit Y para adentro Nos lo equipamos Siguiente Siguiente Que no, que no Me lo quiero equipar todo, eh Equipar todo, eh Equipar Estoy diciendo Vale Ah, claro, pero No, mira, da igual Lo dejo así, ya está Vale Ahí lo tengo Y Es que no entiendo, tío Ahora tengo a A Deadpool Ah, no, este no es Deadpool Qué cojones, tío A ver Cómo se hacía lo de Eh No tengo Deadpool, amigos Pero, claro Supongo que tendré que conseguirlo Eh Que, o sea Y es la última skin del pase de batalla Es que no entiendo muy bien esto La verdad O sea No lo termino de comprender Debes hacer los desafíos Amigo mío Los fucking desafíos Entiendo, amigo Entiendo Y dónde están estos desafíos Madre mía Esto es como un poco regulín Explicado, ¿no? Espérate Me voy a poner a A mi colega Paquito Forever Paquito Aquí Ve al pase de batalla Y hay un logo de Deadpool Vale, entiendo Pase de batalla Hola, buenas ¿Y dónde está el logo de Deadpool? Porque como comprenderéis Yo No Lo veo Ah Tiene que ir a los desafíos de Fortnite ¿Y dónde están los desafíos de Fortnite? Chavales Yo es que no entiendo Esto nuevo de Fortnite La verdad No lo entiendo ¿Dónde están los desafíos? No sé dónde están los desafíos No sé dónde están los desafíos En ventilación Ahí está En ventilación No veo dónde está ventilación Tío Dios mío De verdad No sé nada ¿Alguien me puede decir algo en concreto, tío? Para saber Dónde tengo que ir Para conseguir Ah, aquí No, no, no En el costado Ay, espérate Ah, no, no, no ¿Qué cojones? Pase de batalla Y te baja el ventilador Ah, ha visto tú Ah, vale Ya sé Ahí está Deadpool Vale, vale Ahora sí, tío No sabía que se podía ir por ahí Vale, vale Vale Es que necesitaba ¿Sabes? Algo más concreto Muy bien Ah, hay Deadpool En zona de bloqueo a Deadpool Al completar los desafíos de la semana 7 Deadpool está a dos desafíos Desafíos actual Semana 1 Encuentra las dos pistolas de Deadpool Madre mía Pero esto es un Esto es un mierdolo Como comprenderéis, ¿no? No puedo comprar a Deadpool del tirón En plan ¿Puedo pagar para tener a Deadpool? ¿Se puede pagar de alguna manera? En plan Yo qué sé O tengo que hacerlo por cojones ¿Sabes? O sea, tengo que hacerlo por huevos Con los desafíos En serio, tengo que hacerlo por huevos ¿Me cago en mi estampa? Pues nada Habrá que hacer los desafíos Pero claro A ver, ¿dónde encuentro yo las dos pistolas? Esa supongo que me lo dirá A ver, ¿qué es lo de la carta de Epic? Encuentra la carta de Deadpool Para Epic Game Bien, querido Fortnite Se me ha ocurrido un rediseño muy chulo Para el autobús de batalla ¡Lol! De verdad que Deadpool está en el autobús Tío Me he jugado mi brazo bueno Con mis amigos A que pusisteis esto en el juego La temporada pasada Haced el favor de decirle a vuestro diseñador Que hay extremidades en juego Y que añada esto de inmediato Vale, muy bien, amigo ¿Y cómo salgo de aquí? Vale ¡Que sí! ¡Que vale! Vale, ordenador Encuentra la carta de Deadpool Para el pingue Ya lo tengo Vale Y ahora tengo que No le des No le des la gracia al conductor ¿En serio, tío? Bueno, ya está Tengo que jugar ya, ¿no? O sea, ya tengo que jugar ¿Verdad, chavales? Sí, ¿no? O sea, tengo que jugar ya ¿No? Venga, pues vamos a darle Y yo, de verdad Dani busca en YouTube Los desafíos Pues lleva esto a la razón, tío A ver Desafíos Deadpool Eh... Hoy Filtro hoy Vale, aquí hay un chaval Que parece que Sabe hacerlo Vale, espérate Que tengo los cascos bugueados, tío Y no puedo ver los vídeos Ay... Pero vamos a ver Aún no habrán salido Los desafíos, ¿no? O sea... ¿Sabes lo que te digo? En plan... ¡Ostras! ¿Que el pavo este Tiene ya todo completado? Hermano, pero ¿Cómo puede tener...? Lo tiene todo completado, tío ¿Pero cómo puede haber gente Que lo tenga todo completado? Están desde que empezó la temporada Madre mía Quiero llorar, eh Vale, ya lo entiendo todo, tío Ya lo entiendo todo O sea, los desafíos llevan Es que ya salieron los desafíos Madre mía De mi vida De mi corazón Y voy a tener que hacer Todos los desafíos ahora, tío Yo no sabía que esto era así Dios mío Me están entrando ganas de llorar Dios mío, qué agobio Qué agobio Qué agobio Qué agobio Me están entrando ganas de llorar Me están entrando ganas de llorar Claro, es que O sea Los desafíos llevan muchísimo tiempo Activos Madre mía Esto es lo malo De no tener ni maldita idea De lo que pasa Alrededor de mi vida diaria ¿Sabes? Bueno, entonces Como compren Hola, qué guapo, tío Qué guapo El maldito Bueno, pues lo dicho Como comprenderéis Obviamente No vamos a poder jugar Con Deadpool En este directo Ya que si no Tendría que hacer Todos los desafíos Que puedo tardar 20 años ¿Verdad? O sea, puedo tardar Sí, más o menos Creo que estimo Que puedo tardar 20.000 años O son rápidos Chavales Hola, hola Qué guapo, tío Qué guapo, tío El, el, el El pony este Vamos, pony Vamos Bueno, en fin Vamos a jugar una partida Chavales Ya que estamos con Paquito Al menos que al final Lo queremos más que a Deadpool Soy un desgraciado Son muy rápidos ¿En serio? ¿En serio? ¿Son muy rápidos? Chavales No me mintáis Por favor Bueno, espérate Vamos a jugar Esta partida normal Y los hacemos, tío Si son muy rápidos Claro Si no son muy rápidos Pues la verdad Es que me voy a cagar A ver Bueno Ah, vale Que está aquí abajo Hola No sé dónde está, tío No sé dónde está, hermano Ah, vale Nah, feo en el chat Está abajo Ya, ya Me he dado cuenta, tío Bueno, chavales Me acabo de gastar 4.000 pavos en forma Y que lo tengo a Deadpool Qué guapo Ay ¿Son muy rápidos Los desafíos o qué? A ver Vale Los tengo aquí Bueno, hermano Pero eso de que son rápidos Más o menos Puedo tardar Son largos Y tal que puedo tardar Vamos una hora entera O dos, ¿sabes? No sé, chavales No sé La verdad No sé si veis más factibles Irnos para GTA Y a tomar por saco, tío Yo me esperaba O sea, os prometo Que me esperaba Que podía O sea, vaya fail, eh O sea, te prometo Que me esperaba Que podía comprar a Deadpool En la tienda ¿Sabes? No sé, tío No sé, tío Ha sido el fail más grande De la vida O sea Pero de la vida Bueno, chicos Al menos recordaros Que podéis utilizar Mi código DannyRedFornite En la tienda de Fornite Y os lo agradeceré mucho ¿Qué fe? Madre mía Estáis todos pidiéndome GTA, tío Vale, voy a hacer una encuesta En plan Simplemente por curiosidad A ver qué decís Pregunta ¿Qué juego? ¿Haz desafíos Fortnite? ¿O Vete a jugar GTA Inicio encuesta A ver qué votáis Simplemente por curiosidad Qué fail, tío Qué fail A ver, a ver Qué sale la encuesta 72% GTA, tío Madre de Dios Santísimo Si es que sois Unos enfermos Del GTA Pues creo que nos vamos A ir a GTA, eh Porque es que yo me pensaba Que podía conseguir a A mi colega De pool, tío Del tirón Ay, qué bueno, tío Vaya maldito fail De mierda, tío O sea 15 minutos De directo de Fortnite, tío Y termino yéndome a GTA Porque soy un desgraciado, tío